El proyecto Alimentación Adecuada para el Futuro de Santo Domingo presenta Cápsulas en un minuto y un poquito más. La composta es un abono natural que se forma por la descomposición rápida de materia orgánica, mejora la textura del suelo y brinda diferentes nutrientes necesarios para el buen crecimiento de las plantas. Hay muchos tipos de compostas, la más sencilla se realiza como si hiciéramos un pastel. En un cajón de madera o cubeta grande ponemos hasta el fondo una capa de materia café, que son elementos secos como tierra, papel, estraza, cartón, periódico u hojas secas. Encima se pone una capa de materia verde como restos de frutas y verduras, restos del jardín, de café, cáscaras de huevo, excremento de vaca o burro. Nuevamente se pone otra capa de materia café, otra verde y así hasta llenar el bote o caja donde lo realicemos. Es importante mantener la composta húmeda, no mojada, ponerla en un sitio sombreado y revolverla al menos una vez por semana. Recuerda, poner pedazos pequeños de materia verde y café para ayudar a la rápida descomposición. No eches alimentos cocinados, huesos, yogurt, queso, pescado, pan, excrementos de gatos, perros o humanos y así evitarás atraer ratones, cucarachas o moscas a tu composta. La composta debe estar húmeda pero no en exceso. Revuélvela una vez por semana. Aproximadamente en cuatro semanas los pedazos de materia verde y café ya no se distinguirán y nuestra composta estará lista. Podemos utilizar la composta para nutrir las hortalizas y en los semilleros que veremos en otra cápsula. Cuéntanos si ya hiciste tu composta y las dudas que tengas.